Aprendimos a quererte Escribana y profesora Y hasta vicepresidenta Ella fue la más votada De la lista más votada El rejunte más votado Increíble resultado Y así llegó hasta su mancha Que aunque nadie se levanta La rey tiene flor de coche Y tuitea por la noche Tuitea de su vicio, tuitea con treinta Tuitea a la nieve a las cuatro cuarenta Tuitea de noche y aprieta los dientes Mamita tomando en la vez, presidente Perdón, perdón No se le puede hacer chiste con esas cosas ¿No escucharon lo que dijo Álvaro Delgado? Hay lidias que no se pasan Cada cual tiene la suya Yo los conozco muy bien a ustedes Ustedes son la puta que le encanta la retirada a Tabaré Vázquez No, no, esos son los diablos verdes Ah, usted son los que le encanta la retirada a cualquier cagada Cierto, ya me acordé Yo le voy a pedir respeto Porque a mí nadie me respeta Las vestuadistas de este conjunto no me respetaron Porque no me tomaron las medidas Porque el presidente dijo Que no tomar medidas Es tomar medidas Me quedó como el culo el vestuario Tengo un cuidado con lo que me van a decir Infiltrados Tú pagaros Los pichones del Boca Andrade Hay cosas que Boca Andrade No podrá entenderla nunca A Graciela no le hables Como un obrero de suja No te comas malas ese papá Porque le persona pobre Y si te come la H da igual Porque ella ni la conoce ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, se escribe con H Con H en el verbo Abril Ah, pero es profesora de Nueva Sanidad también No, pero es como si lo pusiera hacer Vamos a hacer una auditoría Porque a mí me encanta Las auditorías Me excitan las auditorías A mí me gusta perseguir Preguntar ¿Cómo hice con la profesora Mabel Abril? Mabel Maso Maso, Abril, en septiembre Todos frente a plistas Pero a mí por favor Si son tan amables Que pasen por acá adelante Las tres personas que se están escondiendo Atrás del coro, por favor Adelante, chiquitito Si es lleno Venga para acá, por favor Vamos a hacer ahora Una auditoría A la cuerda de tambores De queso dambo Primera pregunta ¿Usted a qué edad le dijo a sus padres Que la platillera? ¿Usted en su casa lava los platos? ¿Es verdad que usted toca los platos Porque cae como el culo? ¿Usted cuando su señora estaba embarazada ¿Le tocaba el bombo? ¿Usted cuando elige un bombo Elige un bombo que quema la valija del auto? ¿O cuando elige un auto Elige un auto en tu sabalija Sáquenme un bombo Hay que pensar en todo ¿Usted me puede decir Si va a llover mañana? Porque a mí me dijeron Que el bombo controla el tiempo ¿Usted sabe? ¿Si es verdad? Que el redoblante es más rico que el bombo Porque el bombo tiene un palo Y un redoblante dos Una pregunta ¿Es verdad que en esta burla No es para los petristas? Porque yo lo de que trató Los de allá de aquí No me dieron un pecho ¿Eh? ¿Usted es tres? Si todos los que ha hablado Tocan con esa cara de culo ¿Qué me está diciendo? ¿Un palo? ¡Luis! Hay gente de Fernández acá Hay gente de Fernández en la cura Están parándoles No tengo sin nada 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 ¿Saben que yo conozco muy bien A la gente de carnaval? ¿Ven a lo que he dicho Del país el otro día? Que el carnaval Es uno de los pentáculos Que tiene el frente amplio Para atrapar la cabeza de la gente Y la prueba más grande En eso son los gorros Agarrate Catalina Los dedos Todos llenos de pulpo Es verdad lo que le digo ¿Qué va a pasar donde dice? ¿Saben que yo conozco muy bien A la gente de carnaval? Porque yo fundé la Airbus En 1952 Yo estaba ahí Tomando whisky Con todos los viejos Dos años tenía yo Y estaba ahí Chup, 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 chup Agarré dos tras horas Que andaban duradas Le decían que hubo Para la Airbus Precioso me quedó Porque yo estuve ahí Estuvo ahí Nació Saravia y ella Estuvo ahí Estuvo en la batalla De las piedras Estuvo cuando se inventó La rueda En él mi pan de asciera Estuvo ahí Estuvo ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así Así Se durmió Y sí, viste que los grangos Son muy de los pedos Se no durmió Graciela Bianchi Y la verdad que no da pena Va a vacunarse A vacunarse en esa hora Y le tocó el arte de la arena No sabe en donde vive en la arena No sabe en dónde vive y lenta Para que venga y que le avise Que nunca va a ser presidenta Que nunca va a ser presidenta Que así en la silla y durmiendo ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a ver si alguien se anima Vamos a ver si alguien se anima A despertarla con un beso Me están llamando Me están llamando Voy arrancando Mi esposa está pariente O no me animo Porque tengo mal aliento Daré tranquilo Yo traje unos ventos Estás chisteando Y dejé la ropa colgada Nos vamos yendo Tenemos pijamada Otra pavocas Yo capaz que me animaba Me dan cositas Porque se le cae la baba No da para darle un beso Que no es consentido No, no, no Claro que no da Pero entonces ¿qué hacemos? ¿Aquí la pregunta No era con el espectáculo Y alguien lo tiene que hacer Mariano ¿Y? Por la muda, Lucía, ¿no? Ahí se transforma En un beso Con sentido ¡Voy! ¡Voy! ¡Llága de acá! ¡Llága de acá, tu mamá, la muñeca! ¡Llága de acá! Yo no preciso que nadie Me pierda con un beso Porque mi único príncipe Es Luis La calle Yo fundé todas las cosas Que existen en este universo Yo fundé la luna también Cuando mi la otra Llegó a la luna Yo se había clavado Una bandera Y era 404 Por eso la luna es blanca Yo fundé el teatro De verano Yo soy la madre De Ramón Coyayo Pero miren que todavía Les quedan trillando De aguantar Que bien A ver si Que la princesa ¡Llága de acá! ¡Llága de acá!